¡Hola, Foddy Butter! ¿Cómo está la mejor hermana mayor del mundo? Oye, ¿y el amor? ¿Qué tal algo de emoción por ver a tu hermano menor? El hermano incómodo. Estoy sorprendida. Cuando te fuiste, dijiste que la terapia de melena era tu vocación. ¡Ah, lo es, hermana, lo es! Nunca podrías creer cuánto estrés guardan los ponis en la melena. Se pone quebradiza y muy rebelde. No es ofensa, pero el puro cepillado no detiene el problema. ¿Qué salió mal? Nada salió mal en sí. Solo que los ponis de ella estaban casados con sus estilos requeridos. Y tú me conoces. Tengo mi propio estilo y yo creo que se sintieron amenazados. ¡Oh, esto es adorable, cariño! ¡Vaya, vaya! Pero si es Rainbow, la mejor voladora en toda la historia Dash. ¡Oh, y esto se va a poner bueno! Perdón, no debería molestarte. Sé que todo eso de ser la super asombrosa voladora solo es para impresionarme. Pero gracias por venir a mi bienvenida. ¡Qué, qué linda! Creí que iba a haber más ponis aquí, digo. ¿Y tu amiga organizadora de fiestas? Um, Sprinkle Pie. Ella convertiría esto en una gran fiesta casera. ¿No es así? A este lugar le hace mucha falta. ¡Aburrido! Yo... Sí, habíamos pensado en redecorar. Papá, por favor. Cuando traiga todas mis cosas aquí, ni siquiera recordarán cómo era esta aburrida casa vieja. Um, mamá, papá, ¿podemos hablar por un momento? ¿Qué sucede, cariño? No sé si dejar que Zephyr vuelva a casa sea buena idea. Sé que ambos quieren ayudar, pero ¿no recuerdan la última vez? Zephyr solo intenta encontrar su lugar, cariño. Ah, lo sé. Solo parece que su lugar siempre termina siendo el de ustedes. Y luego, solo los obliga a hacer todo por él. Bueno, tal vez no seamos tan fuertes como tú, Floreshine, pero no te preocupes. Nosotros le haremos frente. Y entonces dijeron, amamos tu espíritu libre, Zephyr. Y estaría muy mal en cerrarlo. Ve a seguir tus sueños. Zephyr estaba contándome todos los pormenores de su antigua escuela de terapia de melena. Todo está muy basado en política. Ya no podía resistirlo. Bueno, tal vez se hubiera seguido en eso más que solo unas pocas semanas. Lo siento, hermana, pero cuando algo no me queda bien, este pony tiene que volar. En fin, buena charla, Rainbows. Fue muy conmovedor que vinieras a verme en serio. Odio privarte de mi presencia, pero este ejemplar debe descansar. Sabes que estamos en pleno día, ¿verdad? Lo sé. ¡Siesta! Voy a asumir que arreglaste mi cuarto como me gusta, ¿sí, ma? Ah, casi lo olvido. Todas mis cosas están afuera. ¿Las metes, porfa, pa? Gracias. El mismo Zephyr de siempre.